hola chicos cómo están espero que muy bien el día de hoy seguiremos viendo las propiedades de la potenciación y específicamente hoy día veremos la explicación de potencia con exponente cero porque se dice que todo número elevado a cero nos va a dar 1 muy bien que dice veremos esta fórmula y después iremos practicando con ejercicios para que lo entiendan un poco más y al final sepan por qué sale esto muy bien dice que a elevado a la cero es igual a elevado a la n menos n y esto es igual a elevado a la n sobre a elevado a la n que al simplificar como son iguales queda 1 queda 1 y esto es igual a 1 1 entre 1 es 1 bueno para poder entender bien esto vamos a tener que recordar y tener presente y bien en claro algunos conceptos básicos que ya hemos visto en ocasiones anteriores por ejemplo que dicen 4 al cubo sobre 4 al cuadrado esto es igual aquí a 4 elevado al cubo menos 2 esto ya lo habíamos visto donde cuando en una vídeo anterior si no lo han visto hagan clic acá en la parte superior que le voy a dar un enlace y vean por qué pasa esto esto es hallar un cociente de una potencia con bases iguales aquí está las dos bases son iguales se dan cuenta muy bien esto sería igual a 4 3 menos 2 1 estamos bien hasta ahí muy bien entonces si esto también se puede hacer con letras si ponemos m a la cuarta sobre la misma base obvio obvio tiene que ser la misma base ojo acuérdense eso al cuadrado esto es igual a m a el exponente de arriba menos el exponente de abajo el exponente del numerador menos el exponente del denominador muy bien una vez que ya tenemos claro esto pero también se puede hacer con letras vamos a hacer todo con letras acá tiene puros números acá letras y números y acá vamos a hacer con puras letras que dice si b elevado a la m sobre la misma b obvio tiene que ser la misma base elevado a la n esto es igual a que a b elevado a la m menos n listo una vez que ya hemos recordado esto comencemos con los ejemplos porque se dice esto a ver un número sencillo fácil comencemos con el 3 3 elevado a 0 es igual a que a 3 y tenemos que buscar dos números que restándoles nos de 0 para poder cumplir esta fórmula porque acá dice n son dos números iguales o sea se restan dos números iguales en este caso le pondremos 2 2 menos 2 es 0 muy bien ahí se va cumpliendo a acá está es el 3 0 es igual 0 la otra es el mismo 3 y la n y la n son 2 y 2 2 menos 2 ¿no? está bien a esto a que nos lleva lo que ya habíamos hecho anteriormente acá si tenemos una base con un exponente que se restan esto es igual a que a la misma base ya la base y ponemos el número positivo acá y el número negativo acá pero sin su signo ¿ok? estamos haciendo la misma hemos hecho esto pero en la forma inversa hacia atrás ¿listo? tenemos 3 a la 0 que es igual a 3 elevado al cuadrado 3 a la 2 menos 2 y esto es igual a 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado ¿qué nos dice esto? ¿cómo se desarrollaría? esto es igual a 3 por 3 porque dice que el 3 hay que multiplicarlo dos veces por su mismo número 3 por 3 y aquí igual 3 por 3 ¿qué sucede ahí? simplemente ¿qué se debe hacer? simplificamos simplificamos 3 y 3 1 1 simplificamos 1 1 ojo se simplifica no es que se elimine se simplifica ¿ya? al simplificar queremos tener el número más bajo que ya no pueda simplificarse en este caso nos queda 1 entonces nos quedaría 1 por 1 igual 1 1 por 1 igual 1 y 1 entre 1 es 1 ¿se dan cuenta? ahora ¿por qué dice que todo el número elevado a la 0 da 1? aquí está elevado a la 0 nos da 1 haremos un ejemplo con letra si ponemos x elevado a 0 este es igual a qué? a un número al mismo número x elevado a dos números que se resten un positivo y un negativo para que nos salga 0 pondremos 3 menos 3 ustedes pueden poner cualquier número 4 4 menos 4 5 menos 5 100 menos 100 bueno el número no interesa la cosa que sea 1 positivo y negativo sea el mismo número 1 positivo y 1 negativo y haríamos lo mismo ¿no? que representamos de acá esto es x al cubo sobre x al cubo cuando veamos así una resta un exponente que sea una resta se sabe que es así x sobre x y 2 al cubo eso ya lo hemos visto en un video anterior entonces esto ¿a qué sería igual? a x por x por x porque tenemos que multiplicar a la misma x 3 veces aquí igual x por x por x y esto es igual ¿a qué? a simplificaríamos x y x nos queda 1 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 ¿no? aquí simplificaríamos vamos a hacer otro color para que lo entiendas simplificaría el de arriba con el de abajo el de arriba con el de abajo el de arriba con el de abajo nos queda 1 y 1 igual 1 por 1 1 por 1 1 1 por 1 1 y 1 por 1 1 esto es igual a 1 y se vuelve a cumplir que todo número elevado a la 0 nos da 1 ¿qué qué pasaría si fuera un número negativo de la misma manera si nos dan menos 9 elevado a la 0 esto es igual a menos 9 ojo para que sea menos 9 elevado a la 0 ya tienen que estar dentro de paréntesis porque no es lo mismo decir menos 9 a la 0 no es igual a menos 9 a la 0 ojo muy bien aquí nos daría esto sería ¿qué cosa? todo número elevado a la 0 da 1 y esto no es igual a 9 a la 0 da 1 pero su signo no se toca no se toca y quedaría en menos 1 eso tenga muy presente si quiere si está representado con paréntesis a la 0 quiere decir que todo es menos 9 si no está entre paréntesis solamente la les estaría elevando al 9 solito al 9 solito ok eso tengan bien presente en todos sus ejercicios problemas que le dejen sus profesores esto sería igual a qué a qué sería igual esto es lo mismo ¿no? copió dos veces ahí acá esto sería que es igual a menos 9 elevado a qué a podemos ponerle 4 menos 4 y esto es igual a qué igual a qué claro menos 9 a elevado a la 4 sobre menos 9 elevado a la 4 ojo es el signo menos ya no se coloca es positivo muy bien y este es igual a qué a menos 9 por menos 9 por menos 9 por menos 9 9 y a la parte menos 9 y al simplificarlo como los de arriba y los de abajo son iguales los 4 que nos saldría 1 y se vuelve y se vuelve a cumplir que todo número elevado a la 0 nos da 1 muy bien espero que me hayan entendido si no comprendieron alguna parte retrocedan el video vuelvan a verlo y si les gustó este video suscríbase hagan clic en la campanita compartan y comenten nos vemos en un próximo video ¡Gracias!